Pasada las 11 de la mañana de este martes, una nueva alarma, la segunda en pocos días, alertó a la comunidad y autoridades de La Calera sobre la emanación de olores desconocidos en el centro de la comuna, que llevó a evacuar de manera preventiva cuatro colegios y a pacientes y funcionarios del hospital Mario Sánchez. Esto nos demanda a nosotros hoy día de que tenemos que estar muy alerta y tenemos que hacer los estudios correspondientes, las mediciones de bomberos no son las mejores o las que nosotros quisiéramos quizás, sin embargo en base a eso es como se está haciendo el trabajo hoy día. Creo que aquí hay que mantener la prudencia también, porque si bien es cierto, esto es como para provocar un poco de temor de parte de la gente, tienen que pensar también que los organismos de competencia están controlando esta situación, por lo tanto no hagamos unas falsas alarmas, pero sí prudencia. Es absolutamente preventiva, porque siempre existe una incertidumbre en el sentido de que las próximas horas pudiera, en la comuna, digamos, a ver nuevamente estos olores y gases que empiezan a invadir ciertos locales y que el hospital se viera afectado, lo cual estaríamos en una situación no tan ventajosa como ahora para hacer el traslado a los pacientes. ¿Estamos hablando de los pacientes más complicados estos últimos que quedaron? No, lo más complicado eran los que estaban en urgencia, que los evacuamos de inmediato, fue lo primero que se hizo. Ahí se sacaron seis pacientes que se trasladaron a distintos hospitales, que activaron sus camas y ya eso fue asegurado muy precozmente. Estos otros pacientes son los menos complejos, pero que igual son dependientes que tienen que estar dentro de un hospital y por eso se va a hacer entonces esta evacuación. También se hizo un procedimiento de alta, de 19 pacientes que podían irse a su casa, lo cual disminuyó la carga, ¿no es cierto?, de lo que tendríamos que hacer en estos traslados. Al cierre de esta edición, aún no existía certeza sobre el origen de los olores desconocidos y la sustancia de la que se trataría, lo que está siendo investigado por especialistas de bomberos y la Brigada Investigadora de Medio Ambiente de la PDI. Gracias.